Sí, como vos decías, estamos cerrando un año más de esta brillante muestra que nos tocó hacer este año. Y bueno, con mucha gente, con mucho público, y realmente este año el tiempo nos acompaña. Sí, y la gente que participó, contanos más o menos qué estuvimos viendo. Mirá, durante estos dos días de exposición, tres mejor dicho, se vieron pruebas funcionales de caballos criollos, tuvieron una entrada de 130 caballos, y bueno, la verdad que realmente fue todo un éxito, más de lo que esperábamos, la verdad que colmó la expectativa de la gente de APA, sobre todo la subcomisión de los chicos de caballos criollos, que han trabajado arduamente durante todo este año, poniendo todo de ellos realmente para lograr este éxito que realmente fue inesperado. Particularmente esa subcomisión está formada por gente joven que se integró después como SUB. Sí, dentro de APA ya hace unos años que viene un recambio generacional, y bueno, gracias a Dios hemos incorporado a unos chicos que siguen con lo que es la tradición de APA, que fue la fiesta del caballo criollo. Te puedo nombrar por alguno, no quiero dejar afuera a nadie, pero te puedo nombrar a Mario Cú, Facundo Evangelista, Pablo Montes, el hijo de Mario, Claudio Chavero, el Colo Mola, Marcelo Ortel, y bueno, un montón de gente nueva que se ha incorporado y realmente con muchas ganas de trabajar, muchas ganas de colaborar, y bueno, ese creo que es el fruto de ellos realmente. Y este año en particular nos tocó vivir una expo distinta, porque bueno, hace poco sufrimos la pérdida de una gran persona, que fue Roberto Evangelista, un gran presidente que tuvimos dentro de la institución. Y bueno, esta, como lo dije hoy a una colega tuya, esta exposición fue dedicada a él. Bueno, y realmente ponerle vida y movimiento a un predio tan hermoso como el que tienen, ¿no? Se están haciendo actividades en este momento culturales, también una integración con otras partes de la cultura. Sí, este año, bueno, hemos pegado, bueno, queremos darle un toque más social a la entidad, y acercando un poco más al pueblo, bueno, ya hace dos años que está dentro de aquí, se practica lo que es equinoterapia, y también este año a partir de abril, a cargo del profesor Pablo Merlo de la ciudad de Luján, se ha creado la Escuela de Equitación Criolla. Que realmente hay que venir a verlo porque todos los domingos, a no ser que llueva, acá ves impresionante la gente que viene, chicos chiquitos, chicos grandes, y bueno, es un mérito barro tanto como para la equitación criolla, como para las chicas que hacen equinoterapia, te puedo nombrar a Gaby Casanova, Alejandro Tapinovich, bueno, algunos colaboradores que andan atrás de esto, y realmente le ponen un empuje y unas ganas terribles. Y bueno, y seguimos con unos proyectos que, bueno, nos van surgiendo, que ya más adelante lo daremos conocer, lo que hace la función social de la entidad. Nos quedan unos meses para el año y unos meses lindos en cuanto a clima, así que sí, te quería preguntar acerca de si hay alguna planificación. Mirá, nosotros este año, con respecto al clima, hemos traído dos climatólogos a dar charlas a calentidad, y bueno, los pronósticos realmente han sido alentadores, y bueno, esperemos que tengamos buena cosecha y que podamos levantarla, y realmente hacernos solidarios con otros partidos como Junín, General Villegas, Ameguino, que realmente sí le están pasando mal, sí le están pasando mal. Hemos visto unos informes que nos han mandado a través de Carvap, y realmente están muy anegadas zonas, no han podido levantar cosecha, vienen complicados. Bueno. Realmente estamos bien. Gracias. 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 Gracias.